Bienvenidos a Caripe, el canal para amantes y coleccionistas de Playmobil. En el vídeo de hoy hacemos un repaso de las últimas novedades de la colección de Noblemore. Sí, referidas al desierto de Salahari-San. Son seis nuevas cajas, que nosotros hoy abriremos cuatro de ellas. Sí, si queréis ver todos los detalles, así como los nuevos personajes que aparecen en esta referencia, quedaros en el vídeo y os lo contamos. Y es que Playmobil sigue sacando nuevas referencias relacionadas con el mundo de Noblemore. Sí, ya el año pasado descubrimos dos referencias, concretamente una de ellas, que era el templo de los ejércitos, de los esqueletos guerreros, y luego fueron los esqueletos guerreros que venían en esos paquetitos de la Serie 1, que bueno, también los vimos algunos en el canal. Si queréis verlo, no lo visteis, os lo dejamos por aquí arriba. Y bueno, este año ya nos sorprenden y ya nos descubren por completo esta colección de Salahari-San, concretamente con seis referencias, de las cuales cuatro hemos ya incorporado a nuestra colección. Estas seis nuevas referencias van desde la 71023 a la 71027, y dos de ellas podemos decir que son las más grandotas, que son las que hoy no veremos en el vídeo. Vamos a comenzar por las más pequeñas, que creemos que tienen más detalles y más personajes por descubrir. Y vamos a comenzar descubriendo estas nuevas referencias, concretamente con esta que es la 71025, el trono del trueno. Comentar que nos gusta muchísimo la estética que tiene la caja, con esos tonos negros, así como también con trozos de madera, la verdad es que queda muy guay. Y ya tenemos montado por aquí el trono y la verdad es que nos ha sorprendido bastante. Sí, una de esas referencias que la ves en caja, es bonita, pero cuando la montas te llama mucho la atención. Y la verdad es que es una chulada. Ya me encanta ese colorido, esos colores marrones con esas maderas, la estructura en sí del trono, es una chulada. Y después destacan los tonos verdes, estos que ya no estoy acostumbrado Playmobil y el Novelmore, que la verdad es que son chulísimos. Y bueno, la verdad es que hay una composición que es muy bonita. Es muy bonita. A destacar pues esos pedazos de ruedas de madera que están muy chulas. Esa cabeza de esqueleto de mamut en la parte delantera, con esas cadenas que pueden tirar, los esqueletos guerreros pueden tirar del trono. En la parte superior está el trono donde se sienta ese comandante o ese rey, Cranilus, que ya tiene nombre, este personaje que está colocado arriba del todo. Sí, y está protegida por una serie de colmillos que a mí me parecen chulísimas. Además han utilizado un plástico blando, ya sabemos que Playmobil cuando hace objetos punzantes viene utilizando ya un plástico un poquito más blando, como de una especie de goma. Me gusta también mucho el detalle del caldero. El caldero, que si se acerca el enemigo, pues puede volcar ese líquido no verde, puede volcarlo sobre ellos. Sí, también viene acompañado de un barril, que le da también un toque muy bonito en ese lateral. Y luego me gustan mucho las banderolas que le han colocado, que es como una tela así, como una especie de fieltro, ¿verdad? Y la han utilizado para decorar diferentes zonas y la verdad es que queda un aspecto muy bonito. Y lo importante de este trono es que tiene ocho proyectiles que se lanzan. Bueno, aquí vemos que tienen cabezas de esqueleto verde. A mí al principio no me convencía mucho, porque no sé, pero la verdad es que una vez puesto así todo queda muy bonito, porque queda muy de salas arizal. Y luego hemos estado utilizando el proyectil, esta ballesta, y es una pasada. Yo me imagino a los peques que tienen que disfrutar un montón disparando esta ballesta. Pues sí, tenemos ocho proyectiles y es un sistema que se pueden lanzar, porque tiene aquí como una especie de palanca que al pulsarla, pues acciona este mecanismo. Y bueno, la verdad que es muy sencillo. Pulsas y sale disparado. Pero puede seguir pulsando y sigue disparando. Exacto, conforme vas lanzando proyectiles, va cayendo este cargador de proyectiles y puedes lanzar hasta los ocho a la vez sin tener que hacer nada. Que vuelve a cargarlo, exacto. Y además de esta estructura tan novedosa, esta referencia incluye tres personajes, tres figuras de Playmobil, entre las que encontramos dos esqueletos así más básicos y un jefe. Un jefe que nos recuerda mucho a Sultanah, que ya venía en la referencia del templo, pero en este caso le han puesto también nombre, se llama Craniluz, y viene con varios complementos muy chulos, como es ese cetro con cabeza de cadavera, con esa corona y él también lleva en la cabeza un escorromo muy peculiar. Sí, una especie de máscara en tono verde que la verdad que le da un aspecto bastante terrorífico. Y los dos esqueletos son muy parecidos a los de los botes sorpresa de las doce figuras. Exacto, de la serie 1 y vienen también con sus complementos, ese escudito pequeño que a mí me gusta mucho. Está muy guay, vienen bien armados, la verdad que quedan muy chulos y además se pueden poner agarrados a las cadenas y tirando de este trono. Y continuamos con la siguiente de las cajitas, que es la referencia 71026. Sí, la 71026 y es la primera vez que aparecen unos nuevos, bueno, un nuevo pueblo dentro del mundo de Novelmore y es el pueblo de los Ahari y son, bueno, un pueblo que viven en el desierto. Que se mantiene siempre un poco al margen, ¿verdad? Que no le gusta meterse en peleas. Parece que van a estar más por parte de ayudar a Arwen y a los personajes de Novelmore a acabar con el ejército de los esqueletos guerreros. En concreto esta referencia pues representa a un vehículo y se llama, le llama a Playmobil Dunas. Y una vez que tenemos montado este vehículo de Dunas, pues nos llaman mucho la atención los colores, esos colores marrones, muy del desierto también, la verdad que están muy chulos, un vehículo pequeñito pero muy coqueto. Sí, yo creo que son los símbolos de este pueblo, de los Ahari, ¿no? Esos tonos marrones, amarillos y grises, ya vemos las figuras que también llevan esos tonos y aparte lleva un escorpión, que es su símbolo. Sí, me gusta mucho esa vela, que quizás sea lo que más le caracteriza, ¿no? Esa vela con esos palos, con estas armas, aquí tiene alguna masa, alguna alabarda también. Sí, está muy guay. Y luego la parte delantera que es muy llamativa, que es una red que es para capturar pues al ejército de Salazar y Sam. Se va introduciendo en las dunas, ¿verdad? En la arena y va levantando y va pues rescatándole o capturando más bien esos esqueletos que están escondidos entre la arena. Este vehículo también dispone de dos cañones, uno en cada lateral, por si algún esqueleto guerrero se escapa, pues está este cañón para atacarlo, ¿no? O dejarlo cao. Sí, en la parte posterior tiene una cesta, así de tono madera, mimbre, que también está muy chula. Y luego la otra parte de la referencia, pues el mundo de Salahari-san. Y viene una especie de roca también con otro cañón que ya no recuerdo alguno que había en el templo. Yo creo que es prácticamente igual que el que venía en el templo. Y bueno, pues no es tan llamativo esta parte. Con respecto a las figuras, la referencia incluye tres figuras, dos son guerreros aharis y uno es un esqueleto. Sí, este esqueleto, pues bueno, no tiene tampoco mucho más que comentar, simplemente un esqueleto más guerrero con su escudo. Que nunca está de más, ¿verdad? Sí, nunca está de más. Me llama la atención la armadura de este cuello, que es como la armadura que traen los romanos, pero en este caso es color rojo, que creo que es la primera vez que aparece este tipo de armadura en ese color. Y después, dos figuras que me han encantado, que son los dos guerreros aharis. Bueno, quiere decir que son guerreras, son dos chicas. Son guerreras, correcto. Son dos chicas. Una de ellas es Swork, parece que es como una guerrera que maneja muy bien las espadas y le caracteriza ese pelo pelirrojo largo, un pelo que ya hemos visto también en algunas figuras, es un pelo blandito, es de esa goma blandita. Y trae un pañuelo para la arena del desierto, supongo que será, viene muy bien ataviada. Los colores muy chulos, todos en consonancia con este nuevo pueblo. Este personaje en concreto también se me ha pasado comentar que trae una cantimplora, que también es muy chula, y trae pues esos colores también de este pueblo guerrero. Y la segunda de las guerreras se llama Giza, así la nombra Playmobil, y es una arquera. Me gusta mucho de esta arquera, la capucha, el color de la capa, y bueno, este cinturón que ya lo hemos visto hace mucho tiempo en algunas figuras, y que la verdad me gusta muchísimo, sobre todo esa combinación de colores. Yo creo que sí, que la combinación de colores está muy chula, además yo creo que se integra muy bien con el tema del desierto, está muy bien caracterizado, y ambas son pelirrojas, no sabemos si a lo mejor este pueblo se caracteriza por eso, por ser pelirrojos. Y llegamos a una de las referencias que más ganas tenía de ver de esta colección, la 71027, el Mammoth de Morgul. Sí, yo creo que es la referencia para nosotros más esperada de esta colección, así que vamos a abrirla, vamos a disfrutar, que tenemos muchas ganas de verla. Y fijaos qué pasada de referencia, qué cosa más chula, más original, más bonita, no sé, me encanta. Estaba deseando de verla y pues no me ha desfraudado, es una referencia espectacular, me encanta. Yo creo que es de esas referencias que las montas y te entran ganas de montar un diorama con varios esqueletos, de estos de Mammoth de Morgul, con varios ejércitos, alguna batalla, es una chulada. Y bueno, lo más llamativo de estas referencias es el esqueleto de Mammoth, que no había nada igual, ¿verdad? Y más ataviado pues con todo eso que le han puesto, con esa silla tan chula, con esas pulseras que le han puesto lo que es en las patas, con esa coraza que le han puesto también en la cabeza, con una especie de prolongación para poder atacar o coger cosas, la verdad que es una pasada. Sí, muy llamativa pues la silla, que ya lo has comentado, pero es una silla pues adaptada expresamente a este esqueleto de Mammoth. Una silla que tiene una goma que la sujeta a ese lomo del Mammoth y que se puede montar en una especie de trono, donde se puede montar el general para dirigir este Mammoth. Sí, viene también con una manta, con una manta pues de los colores de Salahari San, así con ese moco verde. Es una manta hecha así como una especie de papel de una tela, pero la verdad que se ve bastante resistente. Me gustan también esas cadenas que llegan desde los colmillos del Mammoth hasta pues las manos, es como esas riendas para sujetar a este Mammoth. Sí, luego también viene pues con dos alabardas, bueno no son alabardas, son más bien fuegos verdes, ¿no? Sí, como antorchas. Exacto, y detrás pues viene un lugar como más especial, como un relicario o algo así parece, para guardar un mapa, un mapa donde vienen recogidos los planes de este ejército, ¿verdad? Los planes de ataque. Y hemos comentado el Mammoth, que es espectacular, pero después le acompañan tres figuras, entre ellas pues dos son esqueletos guerreros, uno que tiene nombre, en la cajita vemos que se llama Macila, un nombre un poco extraño, pero bueno, se llama así, y parece que es como el que dirige a este Mammoth. Después viene un comandante de los ejércitos de Salahari, de los ejércitos de esqueletos guerreros, que también está muy chulo, me gusta mucho ese cinturón. Es un poco más diferente, ¿verdad? Han cambiado un poco, es más guerrero, no tan esqueleto, y está muy chulo también el casco. Sí, la alabarda también muy chula, y la espadita que ya aparecía en algún pirata, pero que ahora le han puesto ese mango en color rojo, más de Salahari. Y por último, encontramos uno de los personajes de Noblemort, que ya aparece en muchas referencias, viene Gwyn, pero en este caso pues viene con esa vestimenta del desierto. La verdad que la figura está muy chula, y destacar pues ese arma tan novedosa que es una onda, la verdad que le queda muy bien, está muy chula. Con las piedras, que está muy chula esta onda, la verdad que es una pieza, yo creo que es la primera vez que aparece la onda, no me suena haberla visto anteriormente, y mira, también da muchos juegos. Y continuamos con la última de las referencias que veremos hoy, es la referencia más pequeñita, es la 71028, pero también una referencia muy interesante. Esta referencia 71028 se llama La búsqueda de Arwin, porque bueno, parece que Arwin se ha metido en una misión especial donde tiene que buscar el templo de Salahari. Para esa búsqueda va acompañado de un camello, un camello del pueblo de los Ahari, que la verdad que es lo más novedoso de esta referencia. Sí, una referencia que una vez montada, pues vemos que es mucho más sencillo que las anteriores de montar, prácticamente es poner los complementos de los muñecos y del camello, y bueno, principalmente lo que más destaca es el camello, porque vemos que es un camello no como los que ya existían, aunque el molde es el mismo, pero eso sí, viene con unos dibujos muy peculiares. Sí, son una especie de tatuaje o de pintura de estos Ahari, que la verdad que le dan un aspecto muy llamativo, a mí la verdad me llama mucho la atención. Sí, es como muy del desierto, ¿no? También es un camello muy bonito. Y también, pues como peculiar, pues esa silla en ese color, marroncito claro, y esa manta que viene con el escudo de Novermore. Con respecto a las figuras, pues incluye dos figuras, una es Arwin, que bueno, ya lo hemos visto en otras referencias, viene un poco cambiado lo que es su vestimenta. Exacto, en este caso viene ataviado con la vestimenta del desierto, esas sandalias, ese pantalón corto también que me gustan mucho, en color marrón, y de esta figura también me gustan mucho los brazos, esos brazos con esa manga marroncita, que la verdad que le quedan muy bien. Y la otra de la figura, pues otro esqueleto más, muy parecido a los anteriores, con algún cambio de alguna de las cosillas, pero bueno, que como hemos dicho, nunca hasta demás tenéis más esqueleto en nuestro ejército. Y este sería el resumen de estas cuatro referencias, que la verdad me han encantado, principalmente la que más me ha gustado es el mamut, la verdad que una referencia muy, muy chula, me ha encantado todos los detalles que trae, esta es la que más me ha gustado, y la que más me ha sorprendido pues ha sido ese trono, que la verdad que es una chulada, y que no me esperaba que me iba a gustar tanto. Sí, yo creo que a mí me ha pasado un poco igual, esta quizá, porque es más chiquitita, más fácil de conseguir, más completa, no sé, la veo más completa, esta es la referencia que más me gusta de todas, pero también me ha sorprendido mucho el trono, para bien. Sí, y bueno, ya he llegado a este punto, yo creo que de este me haré con alguno más, porque yo creo que es una colección que merece la pena hacer un diorama, disfrutarlo, la verdad que es una colección muy chula, incluso hacer una pequeña batalla de los esqueletos, con los personajes de Novermore, da muchos juegos. Hicimos un diorama, ¿verdad? Sí, es cierto, hicimos uno. Que lo dejamos por aquí arriba también para que lo veáis tranquilamente, pero bueno, yo creo que ya al incorporar esto a la colección, pide que hagamos otra cosa. Y a vosotros, ¿qué os parece esta nueva colección de Salahari de Novermore? ¿Cuál os ha gustado más? Ya nos dejáis por aquí los comentarios para ver qué os ha parecido. Y sin nada más, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!